¿Y tu papá que alguna vez ya no alcanzó a conocer a tu mujer? Claro, que la conoció. ¿Ah, sí la conoció? La conoció, este... ¿Hace cuánto murió tu papá, entonces? Nueve años. Ah, y ya llevas doce. Ok. Yo voy para doce. Sí, la conoció. ¿Supo? Yo en ese momento, no, abiertamente no. No. Digo, yo nunca lo hice como a escondidas. Probablemente si hubiera muerto nos lo íbamos a vivir. No, no era algo que teníamos a escondidas, pero tampoco era algo que yo tenía que decir a los cuatro vientos, como si Jessy llegaba de la mano con una chava. Es que yo creo que eso es algo que ya no tiene que pasar. Claro. O sea, es que yo soy Adela y soy heterosexual. Pues no, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos... Se entiende, por los tiempos, ¿no? Pero debe ser normal. Pero también fue como el principio de la relación conmigo y con Diana, entonces Diana y yo también estábamos como que viendo qué onda, porque estaba muy padre, pero no sabemos qué tan padre. Y si nada más estábamos echando relajo entre nosotras o si estaba, era muy serio. Entonces, yo lo que sí quería era que conociera a mi papá y a mi familia. O sea, conoció a mi familia entera. Mi papá alcanzó a conocer a la familia de Diana. Ah, ok. Hasta que justo... No, pues ya falleció a los... Sí, falleció después, pero sí le alcanzó a conocer. Ok. ¿Y... No, le caía increíble. ¿Tú crees que intuía? No tengo idea. ¿Tú? No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí intuía, pero... Le voy a tener que preguntar. Pues sí, pero a tu jefa, ¿cómo le dijiste o qué? Van a decir que... ¿Qué? ¿Qué, qué? No, pues a ver, te estoy diciendo que desde muy chiquita me trataron como un adulto, entonces mi manera de expresarme y todo con mis papás siempre fue como muy derecha, o sea, nunca me chiquié con ellos ni nada. Además, mamá es norteamericana de ascendencia europea, ella a veces puede parecer... Muy abierta. Puede parecer lucera, pero es directa, o sea, muchas veces los latinos damos tantas vueltas a ciertas cosas... Ah, no, yo no hice eso. Pum, y así nos educaron también. Claro, muy bien. Entonces, este, le dije, mamá, voy a probar tu cristiandad. Y la otra, ok, y le dije, y la verdad es que yo sé que me educaste de una manera, pero lo que tú tengas que decir sobre lo que yo te voy a decir ahorita me va a decir más de ti que de mí. Está fuertísimo, hija. Sí, lo sé. Bésenme chico. Le dio desayuno de su propio cereal. De su propia. Y le dije, Diana no es mi amiga, porque se lo dije cuando murió mi papá, porque cuando murió mi papá, como que ahí ya fue la culminación de todo lo que yo estaba sintiendo y demás con Diana y tal. Como que yo he escuchado a gente que dice que uno se vuelve adulto cuando pierde alguna figura como de la que te da tu... Importante, una pérdida importante. Entonces, en ese momento Diana y yo cortamos, bueno, sí, Diana y yo cortamos, yo estaba como en esta parte de qué quiero hacer de mi vida. De las relaciones más difíciles que yo he tenido en la vida es la de mi papá, porque mi papá me educaba a ser una mujer fuerte, pero al mismo tiempo es lo que te decía, lo que yo veía en mi casa no me hacía sentido. No te hacía clic. Mi papá decía, tú te vas a ir de esta casa el día que te cases y yo te voy a entregar con tu marido. Y yo, no, chaparrito, a mí no vas a entregar con nadie. Yo quiero vivir sola. Quiero saber qué. No, ¿cómo te vas a ir a vivir sola? ¿Qué va a decir la gente de ti? Yo, dude, vivo sola. O sea, estoy trabajando todo el tiempo. O sea, ¿por qué si tengo la edad suficiente para salir a ganar pan, ayudar a los gastos de esta familia? No puedo tomar mis decisiones. ¿Sabes? Entonces, chocábamos mucho en ese aspecto. Y para mi papá no había nadie más que yo. O sea, tenía, era la luz de sus ojos. Entonces, perdieron un nene entre Jess y yo. Y la más chiquita. Perdieron un nene entre Jess y yo. La chiquita. Y él quería sí o sí tener una hija. O sea, su ilusión era tener una nena. Imagínate tu nombre, Joy. Entonces, yo tenía como que romper también esa codependencia de parte mía cuando falleció mi papá. Y decir, ¿qué quiero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en algún momento? ¿Por qué no decirle de Diana abiertamente? ¿O por qué sí decirle qué es lo que yo quiero en mi vida? Entonces, en ese inter, Diana y yo habíamos cortado. Que fue cuando hablé con mi mamá. Porque yo estaba en el duelo de mi papá. En el duelo de la relación. Y porque algo mi mamá me dijo como, o sea, mi mamá me quería ayudar. ¿No? Como, te veo muy, o sea. Mal. Te veo medio mal. Y le dije, fue cuando le dije eso. Y le dije, ma, es que no nada más estoy viviendo lo de mi papá. Diana es mi novia. Y estamos en un momento difícil. Me dijo, yo sabía que había algo más. Me dijo, yo te voy a amar. Y yo te amo como eres. Y yo te amo como decidas ser. Y aquí estoy para lo que tú decís. Qué bueno que fue así, ¿no? Porque mucha gente no... Sí. Es triste saber que muchas veces no es el mismo caso. Sí, sí. Y se sufre. Claro. No, porque te sientes... Sí, más viniendo de las personas que crees que más vas a recibir apoyo. Sientes culpa por sentir lo que sientes, ¿sabes? Eso es una cosa espantosa. Pero ese es otro capítulo. Está muy bueno. No, pero eso fue, así fue como le dije. Otro capítulo. Pero aparte mi mamá, o sea, desde que conoció a Diana, le cayó increíble. Igual con mi suegra Leti, te mando millones de besos, te adoro. Besos de ti. Se aman y se adoran. Entonces, yo ya le llevaba de gane. Porque conocí a la familia de Diana y le caían fenomenal. Ok. Entonces ya era como que, no quieres mejor arreglar las cosas. Ay, sí. Pero sí, ya cuando Diana y yo volvimos ya fue como diferente. Porque yo sabía, en el momento... O sea, básicamente Diana y yo cortamos porque sabíamos que si seguíamos... Ya iba. Íbamos a estar donde estamos ahorita. Claro. Y era el tomar la decisión a ese paso. Queremos eso. ¿Sabes? Claro.